Música Bueno, les deseo a todos los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote y especialmente a los del municipio de Yaisa que pasen unas felices fiestas en compañía de todos sus seres queridos y desde aquí, desde el municipio, como alcaldesa y como diputada agradecerles a todos la colaboración y la ayuda a los que tenemos responsabilidades de gobierno por tratar de hacer un municipio mejor y una isla mejor y en eso seguiremos trabajando Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo Música